Hola, maestro. Quería saber por un amigo mío que no sé si los dos estamos con un mal de ojo que tengo todos los síntomas que hay ahí. ¡Qué putada! Si llevas algún reloj, algún anillo o algo, por favor, quítatelo. Cruceba. Sácatela, que me está molestando. Que lo vegin de l'espectacle. Ahora sí, puedes ya mirar. Mira. 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 Mira la tijera. Ahora me he cagado. Corto lo malo. Bien. Tralo sano. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ahí está. Ahí está. Que Dios te bendiga. Porque yo ya lo he hecho. Afirmativo. Debes vacunarte. ¿De acuerdo?